Hemos aprendido que lo que no se mide, no se mejora. Entonces, si en tu empresa no estás mejorando, no estás creciendo, no estás escalando en tus resultados, es muy posible que estés midiendo los indicadores equivocados o que no estés determinando cuáles son esos indicadores claves que te van a permitir medir si vas a poder lograr un crecimiento o no. Es bien importante que tú puedas definir cuáles son los indicadores claves que quieres medir. Lo conocemos en inglés como los Key Performance Indicators, los KPIs, lo hemos escuchado muchas veces. Esos KPIs, los indicadores claves de crecimiento, de rendimiento, es lo que nosotros necesitamos determinar. Hace poco en una reunión con uno de mis clientes me decía si tenía que seguir midiendo X o Y y le decía, si no lo mides, no lo mejoras. Entonces, revisa dentro de tus resultados cuáles son esos indicadores claves que te van a permitir saber si las estrategias que estás utilizando están dando resultados o no. Define indicadores, puedes ajustarlos después, pero definir un indicador clave que te diga si la estrategia está funcionando o no, de verdad es vital para que tú puedas determinar si debes seguir dándole energía a esa estrategia o simplemente no está dando resultado y la abandonas y la ajustas para poder iniciar en una nueva estrategia que tal vez te vaya a dar mejores resultados. Lo que no se mide, no se mejora. Ajusta tus indicadores claves, los KPIs, los Key Performance Indicators, y eso te va a ayudar para crecer en tu negocio. Recuerda que para tu empresa, cada estrategia cuenta. Sigue escalando, sigue creciendo y nos vemos pronto. Chao.